Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca buscar quitarle a Cruz Azul el fichaje de Alan Cervantes. Luego de la eliminación del Santos Laguna en el play-in ante el Club León, dos jugadores de los Guerreros han sido mencionados en el mercado de pases invernal. Todo esto de cara al torneo clausura 2024. Estos son Omar Campos y Alan Cervantes. En esta ocasión, el futbolista en cuestión es Cervantes, el mediocampista mexicano de 25 años. En los últimos días, había sido vinculado con el Cruz Azul, quien se dijo que lo tiene como una prioridad de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en la última información, aseguran que la máquina podría quedarse sin el jugador de los Santos. Pero ¿cuál es la razón? El Toluca se metió en la puja y buscará quedarse con el exfutbolista de las Chivas del Guadalajara. La premisa fue brindada por el medio periodístico Modo Guerrero, que reveló los interesados por Cervantes. Además, comunicó que por el momento, ninguno de los dos equipos ha hecho ofertas formales por él. El pasado torneo, Alan Cervantes fue el mediocampista más cotizado del fútbol mexicano. Ahora, varios equipos quieren tenerlo en sus filas. Toluca, segunda ocasión que lo busca y Cruz Azul, escribió el medio informativo mencionando anteriormente. El gran desempeño que lleva mostrando en los guerreros hizo que su valor de mercado, según Transfer Market, es de 5 millones de euros. Con contrato en el club hasta el 31 de diciembre del 2025, se espera una buena oferta para que los Santos lo dejen ir. Por otro lado, Toluca FC no tomará a Coca. Sigue en la espera de técnico. La directiva del Toluca se encuentra inmersa en la búsqueda del reemplazo para Ignacio Ambriz, quien se separó del cargo a mitad de la temporada. Y en esa zona de la clasificación, a pesar de las especulaciones, se descarta la llegada de Diego Coca al conjunto de los Diablos como nuevo estratega. Aunque inicialmente sonaron fuertes las negociaciones en torno a la posibilidad de que Diego Coca se hiciera cargo del equipo, la realidad actual ha cambiado el curso de las conversaciones. A pesar del interés inicial, Coca ya no es una opción para los Diablos. Diego Coca, recordado por su bicampeonato con Atlas y su repentina salida de Tigres para dirigir a la selección mexicana, ha despertado interés en varios clubes. Sin embargo, la atención del Toluca, pese a los rumores, se ha desplazado. Cabe mencionar que a pesar de ser considerado para un posible regreso al Atlas, esto no se concretó, y el equipo rojinegro optó por la contratación de Beñat San José. Por último, luego de que se cayera la opción de Gabriel Milito, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca trabaja a marchas forzadas en la elección del que será su nuevo director técnico para el torneo de clausura 2024 en la Liga MX. Y en la lista de candidatos se ha sumado el nombre del argentino Ariel Holland, quien tuvo un errático paso por el fútbol mexicano en el Club León. De acuerdo al reporte del comunicador Fernando Esquivel, la directiva choricera tiene contemplado a Holland, quien está sin equipo desde que dejó a la Universidad Católica de Chile en el verano de este año. Holland ha dirigido a clubes como Defensa y Justicia, Independiente, Santos de Brasil, Club León y la U Católica de Chile. El argentino tiene tres títulos en sus palmares y campeonato chileno, una Copa Sudamericana y una League Cup. Como profesional ha dirigido 300 partidos, con un registro de 133 triunfos, 79 empates y 88 derrotas. Su estilo se caracteriza por ser ofensivo, formado con un 4-3-3. Además de Holland, la fuente reveló que los Escarlatas tienen agendados a dos entrenadores más. Además, un tercero de nacionalidad uruguaya y con experiencia en Europa, aunque se reservó los nombres de estos otros tres candidatos. La directiva del Toluca tiene pensado cerrar a una de estas opciones cuanto antes, pues quieren contar con su entrenador para el arranque de la pretemporada y planear el mercado de fichajes del clausura 2024. Ante este hecho y por el riesgo de caída, se explora recientemente la opción de Diego Coca, quien fue ofrecido, y hay contactos en marcha. Pero no gusta a la interna y desde la dirección deportiva le consideran un retroceso al proyecto, escribió el periodista. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.